No quisimos dejar de avanzar en entregar algunos apoyos que tienen que ver con el ICATEGRO, por supuesto también con el Instituto Guerrerense del Emprendedor, que hoy entrega 5 millones, ¿sí? ¿O nada más esto entregamos? ¿Sí? ¿Se van a disfresar? Bueno, se van a disfresar, ¿eh? Si cada uno de ustedes reciban mi más cordial saludo, los vehículos que sirvan, vale la pena subrayar que el Estado ha avanzado de manera muy importante en la alfabetización. Históricamente hemos sido un Estado con un gran rezago de personas que no han sabido leer ni escribir, pues resulta que no fue tan complicado encontrar que muchas mamás, que muchos papás, que muchas personas que trabajan en el campo se conociera que sí saben leer y escribir. Entonces lo que se hizo fue toda una campaña en donde a estas personas se les hacía un examen muy sencillo y se demostraba que sí sabían leer, que sí sabían escribir. Haber incorporado a tanto joven al Seguro Social sin que paguen nada ha sido un acierto en el país. Eso, más la alfabetización, más invertir una gran cantidad de dinero en los sistemas de agua potable. Y también, lo voy a decir, Ingrid y Manuel trajo una gran destrucción en Guerrero, pero después hubo una gran inversión. Esa gran inversión hizo que hubiera mejores sistemas de luz, a donde se cayeron los postes, que hubiera mejores comunicaciones y recuerden que traemos una ruta de casi 2.000 escuelas arregladas en dos años. Reciban ustedes muy cordialmente el saludo del Gobernador del Estado, que les agradece doblemente que hayan venido por la tarde. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias a mis amigos de Coparmex. Gracias.